Las expectativas que vine era de intercambiar, de encontrarme con estudiantes, docentes, personas que están dentro del área y bueno, reflexionar acerca de las temáticas que nos cumplían. Porque las jornadas realmente me parece que fueron muy productivas, que salieron muy bien, fueron intensas. Bueno, me parece que son un poco producto de estos varios años, por lo menos, no sé, 10 años, que se viene generando un movimiento de cultura institucional, de consolidación, de bueno, realmente de comenzar a investigar. Este tipo de jornadas son bastante ilustrativas de eso, de decir, bueno, hay que investigar y se puede investigar sobre recreación. Yo creo que es una oportunidad de mostrar lo que se viene produciendo, es también una oportunidad de promover, a su vez se me busca más. Me parece que son muy importantes, me parece que nos acercan, nos conectan de alguna forma. Creo que todo el mundo está pensando, estaría bueno que nosotros, desde el punto de vista de los distintos equipos de trabajo que hay, de investigación, estaría bueno que conversáramos con tal equipo. Que hubo gente en todas las regionales conectada, y no solo conectada, sino también presentando. Entonces, no es una cuestión de que el interior mira Montevideo, el interior también tiene sus producciones, tiene cosas para decir, tiene un trabajo que viene realizando, y también corresponde a Montevideo Puche lo que pasa también en otros regionales, que me parece que es importante. En realidad, me parece interesante poder generar intercambios intergeneracionales sobre estas temáticas. No solo los profesionales, que estamos insertos en esta área, sino personas que puedan involucrar y sacar más datos para poder volcarlos con experiencias prácticas. Me parece que está interesante el mostrar, porque uno aprende cuando tiene que mostrar, exponer, y a la vez el intercambio, las preguntas, los cuestionamientos. Ahí me decía un compañero recién que aprendió más él de lo que él puede haber transmitido a los demás en una exposición que hizo hace un rato. Y bueno, estas primeras jornadas pueden dar como ese arranque a decir, tenemos algo para decir, para mostrar, y también para mostrarnos entre nosotros, que muchas veces vamos de largo con clases, cosas, y si bien los grupos de investigación colaboran en esto de una discusión colectiva, de movimientos, avances que se comparten, y igualmente en estas jornadas, por ejemplo, participaron gentes de distintos grupos que quizás conocerán mucho tiempo, pero no sabés ni en qué está. Y está, y nada, y también un poco la relación que existe, ¿no? Que está la recreación y el juego, por lo general, está como muy para un lado, tapada, y no, no es tan así, hay como que una relación en general. Gracias.